Ha pasado tanto tiempo que en mi mente Tu recuerdo muñequita vive en mi Te han llevado de mi lado linda mía Todo el tiempo eso yo lo presentí Tu querer que aún lo llevo aquí en mi pecho Hoy empieza poquito a poco a sufrir Al marcharte te llevas mi vida entera Ahora lloro no lo puedo resistir Que te quiera como siempre yo te quise Que te deje algún día volver a mi Tus recuerdos mi querida muñequita Los quisiera nuevamente repetir Han pasado tanto tiempo que en mi mente Tus recuerdos muñequita vive en mi Te han llevado de mi lado linda mía Todo el tiempo eso yo lo presentí Tu querer que aún lo llevo aquí en mi pecho Hoy empieza poquito a poco a sufrir Al marcharte te llevas mi vida entera Ahora lloro no lo llevo aquí en mi pecho Ahora lloro no lo puedo resistir A mi pecho lo llevo aquí en mi pecho Don't dobro Y puntas el francisco Y puntas el FIRST Lo he visto